Música Cuando nosotros llegamos a las compañías, nosotros no teníamos ningún alumno acá y en el primer día llegaron 11 personas, entonces quedamos bastante impresionados porque se notó que a través de nuestras redes sociales hicimos difusión de las clases pero no esperábamos tan buena asistencia, eso fue al principio cuando llegamos notoriamente fue incrementando y llegamos a tener incluso hasta 18 o 20 alumnos por clase después por supuesto llegó el estallido social y acto seguido el tema de la pandemia y eso nos ha tenido un poquito parados en este sector Música El boxeo en sí es un deporte que tiene un estigma, o sea no solamente se ve como violento también está como con la etiqueta de que es solamente para hombres son dos cosas que nosotros peleamos bastante también el deporte de combate está muy de moda actualmente es una gran alternativa como en condiciones físicos los chicos vienen, entrenan con muchas ganas gente llega con una idea distinta del boxeo se da cuenta que aquí entrenamos chicos como ve acá de 12 y no hay límite de edad siempre y cuando la salud lo permita también entrenan mujeres con nosotros Música Primero me gustó el boxeo y mi mamá hace gimnasia acá entonces aprovechamos que había un club de boxeo así que me inscribió el tiro sí me gusta mucho bueno no acepté inmediatamente si vale algo, un buen deporte, sano para ella, para su edad igual y ella me lo pidió cuando supo que había boxeo aquí quiso inmediatamente participar Música Es un bonito deporte, es un bonito deporte vi publicaciones por internet, veía harta foto, harta gente motivada entrenando y me gustó, me gustó lo que se veía y al venir igual me encontré un bonito lugar pero se abre el polio deportivo y llegan al tiro los chicos este es un centro que llama mucho a la actividad deportiva y desde ya todos los talleres deportivos que funcionan acá es muy importante para ellos que esté funcionando esto es una gran oportunidad para nosotros porque nos permitieron llegar acá de la mano de Don Gabriel ha permitido que la rama siga existiendo bajo las condiciones sanitarias que lo permiten, ¿cierto? debido a la contingencia sanitaria para nosotros disponer de este lugar es muy importante Música